Hola Hola Venimos a acampar con mis amigos Todos desaparecieron Hace mucho frío Tengo mucha hambre Mande un mensaje con lo último Que me quedaba de batería Ojalá me escuchen Pero nada He perdido completamente El rastro de mis amigos Y estoy lejos de la ciudad Algo se ha movido Hola Amigo Por fin te encontré Para entregarte tu pedido Aquí está tu pedido Un chipollo Una tostada Y un chocobanana Que bien mi pollito Que bueno que es el delivery de Panchita Ahora si A comerse hijo No importa donde estés Ahí llegamos Panchita Delivery Escríbenos por Whatsapp Y encuentra direcciones y teléfonos En la fanpage oficial Panchita El sabor de la familia Da miedo aquí ¿no? No Pero con esto no Con su salsa mix de Panchita Una yajuita más Era que te traigas Gracias 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 Gracias.